Tendrás que regirnos. Un código legal que se aplique a todos por igual. ¡Mi príncipe! ¡Atrás! ¡Vuelto, soldado! Este hombre no es un enemigo. Sería un tremendo desafío tener un hijo como tú. Todavía no has muerto, viejo amigo. Ezio. No mates a mi tío, si puedes. ¿Tu padre lo haría? No. Vale. ¿Qué? 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 Acá aparece un libro aquí Acá aparece un libro 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Vale! ¡Vaya! ¡Que pase una buena noche! La proclamación decía... ¡Si buscáis trabajo de calidad a buen precio, yo soy un dron! Los conocimientos de farmacología de Al-Rashii se analizan en su identidad en el hematón. Ahora es que las cosas. Mimamente. Ladrones. Un axe o dos, para comprar un poco de pan. ¡Dios, permíteme llegar a casa! Con sujo de la tira, sí, sin más. Extraño caballero infierno, ¿recuerdas? Del naufragio de Esmierda. ¡Mierda, morirás por eso! ¡Dios, permíteme! Gran. No sé...para qué...mel servirán estas memorias pero... Oye, ahí están. Vale, a ver. Vale, a ver. Ya me estaba agobiando en el mapa, muy lleno un tío. Vale, mucho más asequible. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es hora de irte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No soy nadie! ¡Gracias! ¡Ya lo he visto antes! ¡Gracias! ¡Joder, que rápido! Es un poco viejo para comportarse así, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Los últimos avances en medicina! ¡Alquimia en medicina! ¡Oh! ¡Gracias! ¡K-Nich! ¡No los tiene bien puestos! ¡Perga! ¡Gracias! ¡Ni! ¡Y les doy a los mentiros! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Que no escapen! ¡No quiero morir! ¡Por Dios! ¡Es espectador y lo peor de los 15 minutos! ¡Ayuda! ¿Es asesino? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Muy bien! ¡Dale duro! ¿No lo ves? ¡No lo ves! ¡Así se hace!